Cali, cali, sí señor, no hay otra ciudad como esta Alegría en todo rincón, cuando comienzan sus fiestas Cali, cali, sí señor, no hay otra ciudad como esta Alegría en todo rincón, cuando comienzan sus fiestas Y sus mujeres alegran, con su belleza sin par Las tardes de las corridas, en tu plaza monumental Cali, cali, caballero, no se deje confundir Aquí el que llega primero, ya no se quiere ir Aquí el que llega primero, ya no se quiere ir Cali, cali, sí señor, no hay otra ciudad como esta Alegría en todo rincón, cuando comienzan sus fiestas Aquí se goza de día, aquí se goza de noche Porque todo es un derroche, con su salsa y su alegría Cuando lleguen a Cali, sentirán la felicidad Te invito para que vengan, nunca se arrepentirán Te invito para que vengas, nunca te arrepentirás ¡Gracias! 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 Cali es Cali, sí señor, no hay otra ciudad como esta Cali es Cali, sí señor, no hay otra ciudad como esta Cali es Cali, sí señor, no hay otra ciudad como esta Cali es Cali, sí señor, no hay otra ciudad como esta No hay otra ciudad con su calidez, su gente amable, quiero verla otra vez Cali es Cali, sí señor, no hay otra ciudad como esta Todas las orquestas te quieren cantar, como Cali rumba que no puede faltar Cali es Cali, sí señor, no hay otra ciudad como esta Que bellos tus cerros, tus ríos, jardines sin par Parques hermosos, sitios pa' gozar Como Y así es que se goza con Javi Moreno Cali rumba internacional y hermanazo C Thinking is安Bone, sí señor, no hay otra ciudad como esta Cali es Cali, sí señor, no hay otra ciudad como esta Que habíachate al fondo, sin las dos naciones Cali es Cali, yo señor, no hay otra ciudad como esta Esta ciudad es calidad Cali, es Cali No se puede comparar Cali, es Cali Con sus mujeres hermosas Cali, es Cali Y lo demás es loba Aplausos